Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, el cuarto episodio de la campaña de Austro-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Bueno, principalmente deciros que gracias a vuestro apoyo se ha llevado a cabo esta serie y bueno, esta serie El Alma Sois Vosotros, por lo tanto, bueno, estoy súper contento de poder hacerla. Creo que os va a gustar muchísimo y porque yo estoy... la verdad es que hay varios capítulos que los estoy grabando del tirón. Estamos en 1911 y bueno, ya lo estamos terminando, estamos el 28 de diciembre aproximadamente, aunque ya veis que esto vuela. Y bueno, pues en teoría ahora mismo estamos desarrollando una industria terriblemente potente. No, de hecho esto no se puede desarrollar. Esta sí, desarrollando una industria terriblemente potente, sobre todo respecto a lo que sería la... Sí, bueno, teníamos 50 y pico fábricas, ahora tenemos 86, 73. Tenemos un... bueno, gracias a haber invertido todo en industria, tenemos lo que sería una... La creación de una industria muy rápida, una industria que creo que, bueno, pues va a valer la pena. Y sobre todo yo diría que... en fin, nos estamos convirtiendo poco a poco en una potencia, diría yo. Tenemos sobre todo un ejército formado por infantería, a lo bestia. Frente a, bueno, las unidades que tengo aquí, que es prácticamente todas estas, están... Sí, están lo que sería el... bueno, las montañeras que están por aquí. Aquí lo que pretendo es quedarme con unas partes que me sirvan, vamos, unas industrias que me sirvan como para, bueno, pues seguir, yo que sé, intentando llegar al poder. Y bueno, en teoría no había ya una revuelta en Hungría, en Albania. Los italianos se los están merendando en Benghazi y en Tobruk, que son las dos ciudades estas importantes, ya las han conseguido. Madre mía. Vale, perfecto. Vale, bueno, ahora mismo se acaba de terminar la guerra con... Se acaba de terminar la guerra que tenía Italia y el Imperio Otomano. Libia ahora pasa a ser del Imperio Italiano, más bien. Y bueno, en el anterior episodio se acabó con lo que sería la... Bueno, el Reino de China, ahora es una república. Y bueno, de hecho, representada por este buen hombre, Sun Wen. Y nada, de esta república saldrán tanto Chiang Kai-shek, que es una parte, digamos, nacionalista, como Mao Zedong, que serán los dos hombres fuertes y que, bueno, uno virará al fascismo, no, nacionalismo, autoritarismo, que es Chiang Kai-shek, que luego se tendrá que ir a Taiwán, que ahora mismo no es, no se denomina como China. Y bueno, pues simplemente lo que tenemos es que hay un... ¿Cómo decirte? Hay ahora mismo, bueno, habrá más o menos una división entre el partido este chino de la república y una guerra civil desde el año 26, si no recuerdo mal, hasta el 26 o 27, hasta el 47. Así que, bueno, interrumpida por la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabéis que en China tuvo un azote tremendo y, en fin. Ya os digo, os animo a que os leáis sobre todo sobre este periodo en China, porque es un periodo que creo que os puede gustar mucho. Si veis que a veces se queda parado, en plan, es porque a veces saltan eventos, tío, y me hace mucha gracia el tema de la... Vale, perfecto. Me hace gracia el tema de los eventos. Vale, perfecto. Lo he dicho, estoy metiendo muchas tropas en Serbia, pero este país, digamos, me interesa quitarmelo rápido. Más que nada porque, bueno, es un país que es que no... O sea, me lo tengo que quitar muy rápido. Cuando empiece la guerra, le meto ahí 50 visiones y me lo cargo rápido. Luego voy a empezar a meter también en China y, bueno. A ver... Vale. La Liga de los Balcanes. Y, bueno, pues poquito más. Ya veis aquí que los otomanos tienen bastante que dar por culo ahora mismo. Y, bueno, si el Imperio Otomano la verdad es que yo creo que le van a debilitar mucho. También tenéis que tener en cuenta que es bastante probable que el mapa actualmente cambiará bastante. Sobre todo porque, bueno, estas zonas, bueno, ahora mismo se van a desarrollar una serie de conflictos, ¿vale? Que son las guerras de los Balcanes. Que justo terminarán un poco antes de que empiece lo que sería la Primera Guerra Mundial. Y que también podría ser un poco el preludio. Que son una serie de guerras entre etnias y entre países dentro de lo que sería la zona de los Balcanes. Tenemos que metió Baza, Bulgaria, Serbia, Montenegro. Y luego, pues, crearon países, pues, por ejemplo, Macedonia también metió caña. Y, pues, Grecia ganó terreno. Por lo tanto, bueno, pues los otomanos progresivamente se irán retirando. Entonces, ahí está la gracia. En cuanto se vayan retirando ellos, nosotros nos empezamos a comer a todos estos países. De momento, a ver, hay un poder, una tensión mundial bastante interesante. Sobre todo debido a la República de China, que es un 17%, madre mía. Pero, en fin, yo creo que todo irá bien. Voy a crear algunas tropas más. Bueno, no, de hecho, voy a crear más de estas. No, joder, esto no. Bueno, pues nada. Vale, vamos a meter aquí otras 24. O sea, otras más. Y, en fin. De hecho, no. Mira, sé lo que te digo. Que vamos a cambiar el plan. Porque. A ver esto. Amigo. Vale. Más o menos. Bueno, es que el rogo realmente no es esto. Vale. Yo casi que prefiero... Bueno, lo del editor todavía. Como generalmente todas las órdenes las hago bien. Aquí, por ejemplo, en este caso me equivoqué. Pues... No he aprendido a utilizar el editor demasiado. A ver, esto aquí... Es que tampoco... No quiero. O sea, yo ahora mismo... Vale, voy a desarrollar estos tanques. Y empiezo a crearlos, de hecho. Vamos al equipo de infantería. Tenemos mucha infantería, por lo tanto, eso me viene de lujo. Vamos a, sobre todo, intentar meter más poder político. Y a partir de ahí yo creo que ya vamos bien. Vamos bastante bien. Y estoy muy contento, joder. Es que esta serie mola un montón. Mira, se ha hundido el Titanic. Madre mía. Pobresillos. Luego, como veis aquí... Pues, en fin. Vamos a intentar crear dos flotas. La que salga aquí, que va a ser más pequeña. Y los 50 barcos estos. Un poco para contrenar... O sea, realmente, yo lo que voy a intentar va a ser controlar este mar. O sea, estos tres mares. No voy a intentar salir más de aquí porque es imposible. Además, lo bueno es que los turcos no creo que me ven mucho. Los ingleses son los que más me van a dar. Y los italianos sí se meten con nosotros. Pues, en teoría, deberían de estar ahí. Luego tienen un pacto de no agresión. Tanto con Geyas como con... Tía. Como con los otomanos. Ya tenemos a Mehmet V. Y... Bueno, pues se ha creado otro país. No, efectivamente no. Se habían... Bueno, un poco estabilizado las revueltas. Vale, autosaving. Perfecto, esto lo tengo que quitar. Los Juegos Olímpicos. Vale, que se han empezado los Juegos Olímpicos. Vale, las diferentes competiciones. ¡Ey, mira! Y son los primeros eventos para las mujeres. ¡Qué bien! Sí, vamos, que comienzan a... Digamos, a participar en estos Juegos Olímpicos. Interesante. No se puede meter uno aquí. En guerra con Austro-Hungría. De todos modos, da igual. Austro-Hungría debería dejarlo con los últimos porque... Aunque está liado con Bulgaria, con Grecia y tal... Uf, se puede liar muy par de aquí, eh. Y aquí pasa... Aquí no, aquí no, ¿no? Ah, no, es Montenegro. Bueno, bueno. Montenegro, tú me irás. Tiene dos divisiones y son dos territorios. Esperaré más tarde. Vale. Pues genial, entonces. Vale, pues nada, seguimos. 19 de mayo de 1912. Todo va sobre ruedas. Ya tenemos 87 fábricas. Estamos creando una serie de soldados a más no poder. Tenemos más o menos, bueno, una producción muy estable. Sobre todo eso. Yo diría también que en cuanto al equipamiento es interesante esto, ¿vale? Vamos a intentar empezar a crear artillería, ¿vale? Y yo diría ya que podía ser interesante empezar a crear algo más de los motorizados. O al menos quitar esto, ¿vale? E intentar más o menos crear artillería. Y más tarde intentar crear más equipamiento. Sobre todo en cuanto a las armas va a ser interesante aquello. De momento, bueno, con Alemania. No sé si tenemos algo. O sea, somos colegas o que somos. Pero desde luego... Bien interesante esto. A ver, vamos a ver. Perdonarme. Alemania. ¿Dónde andas, guapo? Bien. Bien, en teoría estamos aliados con, efectivamente, las potencias centrales. Así que, en fin. Bueno, pues nosotros de momento muy tranquilos. Y esperando órdenes. Vale. Bueno. Bien, perdón. Vale, las armas. Bien. Vamos a hacer esto para la guerra de trincheras. Hostia, a Serbia le he declarado la guerra al... ¿Qué dices? Pues mira. Qué bien, ¿no? Vale, bien. Reforzamos el autoritarismo. Como veis, ha empezado la guerra a los Balcanes. Comienza una expansión muy grande por parte de estos países. Que se va a enfrentar a... Bueno, a un bukake, nunca mejor dicho, de todos estos. Es que Dios va a ser brutal, ¿eh? Vale, bien. Ahora mismo necesitamos un poquito más de equipamiento. Pero bueno, de momento tampoco me interesa demasiado. Porque... Es que, madre mía, tío. Es mucho tiempo. Es que es muchísimo tiempo, tío. No quiero... Yo estoy desarrollando todo lo que lo puedo desarrollar muy rápido. Lo estoy haciendo. Pero es que... El problema es que quiero desarrollar armas. Quiero desarrollar de todo y de momento no voy a poder. Y es una putada. Bueno, como veis, Grecia... Grecia adelanta posiciones por el norte. Obteniendo... Bueno, pues... Una serie de... Sí, posiciones. Más o menos... O sea... Aquí los turcos están derrotando... Bueno, están intentando atacar a Montenegro. Y bueno, pues actualmente... Es bastante probable que sigan avanzando. Eh... Si avanzan hacia Constantinopla... Es bastante probable que... Que bueno, pues vaya... Vaya bien. Eh... Me gusta más el nombre de Constantinopla que el de Estambul, eh. Que quede claro. Eh... Bueno, lo primero aquí seguramente habrá un problema. Aquí se estabiliza el frente o algo. Pero ya os digo que... De momento... Lo veo complejo. Veo también que... No hay... El frente está muy estático y no hay avances. Pero bueno, a nosotros tampoco nos importa demasiado. O sea... Yo ya os digo que no hay problema en meterse en guerra con los otomanos. Eh... O sea, me los puedo comer. Pero claro, primero tiene que caer Francia y tal y cual. Rusia. Entonces bueno, ya me intentaré expandir por acá. Rumanía, por supuesto. Y Bulgaria, por supuesto. Mira, y ahora ya hay combates generalizados. Hay una escalada de posiciones en Grecia, por otra parte. Y nada, en... Parece que en Hungría también. Y no sé si... O sea, en Hungría, en Bulgaria también. Y no sé si es Bulgaria contra o el Imperio Tomano contra Bulgaria. Así que ahí hay que estar atentos. A la provincia del Epiro Central, más o menos. Pues nada, de momento ya os digo. Nosotros tenemos mucha, mucha fuerza. Pues nada, a ver cómo se desarrolla. Eh... Más allá de esto. Pues mirad. Bueno, ahora ya verás tú qué gente se va a meter aquí. Pero bueno. Mira la dinámica de los Palevi. Luego tenemos aquí a Mongolia. Que sean... Bueno, Tanutuba se la han anexionado. Ah, bueno, no. Tanutuba es un país que... No, no, no. Vale, vale. Ahí no sé. Bueno, y Shinkian. Eso en teoría ahora Rusia. En teoría. Luego lo miro porque de ese tipo de países que son muy pequeños. Que no tienen demasiada importancia. Demasiado, no sé. Y la verdad es que jode. Me jode porque... Eh... Bueno. Cuando hablamos sobre el tema de la... Me acuerdo que tuvo un... Me acuerdo que tuve un este... ¿Cómo se llama? Eh... Un examen hace tiempo. ¿Vale? Y me veis a mí. Eh... Super guay. Porque claro, yo había... Yo estaba ya con... Bueno, pues este... Iba muy bien porque había estado con... ¿Cómo se llama esto? Los... Yo estaba jugando al Hoi y tal. Y bueno, yo jugaba muchísimo. Y me había aprendido todos los señores de la guerra a chinos. Y fue impresionante porque cuando se lo... Bueno, al final saqué muy buena nota en el examen. No sé si saqué un 8 y medio o así. Y me acuerdo que se los dije a la tía. Y fue como... What? Mirad. Eh... Bulgaria se está haciendo cada vez más grande. Hostia, Dios. Lo que está ganando Bulgaria se lo están quitando a Grecia. Pobre gente, tío. A ver. Vale. Jude, macho. Madre mía. Qué paliza. Bueno, bueno. Vamos a ver si con un poquito de suerte no nos quitan a Atenas. Porque, madre mía. Se resume a lo que sería la zona del Ática. Y al Perponeso. No hay más. Pobre gente. Parece esto una otra guerra persa. Again. Y bueno. Vamos a seguir. La juventud militar. Vale, bien. Y bueno. Pues de momento... Vale. Pues de momento no debería ir demasiado mal. Yo creo que si Bulgaria tira mucho del carro... Es bastante probable que... Que bueno. Acaben de joder a los turcos. Esto es muy bueno. Muy bueno. Sí, Montenegro tampoco la conquistan. Así que... No sabría ni qué deciros. Bueno, nosotros a nuestro rollo. Hermano. Bien. Nosotros de momento tenemos esto. 35 unidades. Que se van a venir. Vale. Los torpedos. No me gusta nada lo del día y la noche. Lo quité de hecho por eso mismo porque me pareció súper incómodo para jugar. Además de que no sé por qué coño pegamos unos lagazos impresionantes. Y no es de mi ordenador. Porque este juego lo tengo en alto. Bien. Tengo tres aviones pero estoy ahí desarrollando cosas guays. Por cierto. Vale. Todo bien. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Pues ya está. Vamos a meterle tres fábricas ahí a que pongan a desarrollar una fuerza aérea. Y yo creo que por aquí lo vamos a en medio dejar. Veis aquí que los búlgaros siguen avanzando. Y por aquí tampoco han retrocedido. Así que los griegos van bastante bien de hecho. Pues los belgas. O sea. Esta gente por aquí sigue avanzando. Y bueno. Pues poquito más. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya estamos en septiembre del 12. Así que. Bueno. El juego es muy interesante. La verdad. Me parece guay. O sea. El juego está muy guay. Y la verdad es que. En fin. No sé. Yo creo que os animo a que os lo descarguéis. Ya sabéis que tenéis una. Una serie. Bueno. Una serie. Un análisis. En lo que sería el canal. Y bueno. Pues lo podéis. Desarrollar de esta manera. Espero que os haya gustado. Darle un buen like al vídeo. Y adiós.